¿Cuáles son los resultados positivos? Es muy complicado, pero los dos partidos son en casa, así que tendremos un poquito más de tiempo para descansar y jugar delante de nuestro público es verdad que ayuda. Sí, es un partido importante, el aula sabemos que hacer un buen balón mano va a ser un partido complicado, pero bueno, lo que digo, estamos en casa, las bajas esperemos que recuperemos a alguna jugadora, pero bueno, hay que centrarse en aula e ir a por el partido. Gracias. 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 Gracias.